Si pudiera borrar todo lo que yo fui Si pudiera devorver la pa' que quité No dudarían, no dudarían volver a reír Si pudiera devorver la pa' que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudarían, no dudarían volver a reír Prometo ver la alegría Es que el mental es la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Prometo ver la alegría Es que el mental es la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Si pudiera borrar todo lo que yo fui Si pudiera devorver la pa' que quité No dudarían, no dudarían volver a reír Si pudiera devorver la pa' que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudarían, no dudarían volver a reír Prometo ver la alegría Que el mental es la experiencia Pero nunca, nunca más usas la violencia Paralá, joororuro, joororuro Para chururú, para chururú, para chururú, para chururú, para chururú, si pudiera devolverla Pa' que quité, si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudiera quemar las armas que usé Si pudiera devolverla pa' que quité No dudaría, no dudaría volver a reír Prometo ver la alegría y comentarla es la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y comentarla es la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!